Al menos siete fallecimientos se reportaron en los últimos dos días en San Francisco de Macorís tras ingesta de bebidas presuntamente adulteradas. Tres de los fallecidos residían en el sector Vistal Valle y permanecían ingresados en el Hospital San Vicente de Paúl. La preocupación aumenta entre familiares de las víctimas que han denunciado la venta de bebidas adulteradas en el mercado municipal. Debieran hacer más investigación sobre eso porque ellos saben, hay leyes para eso, hay muchas gestiones que pueden investigar porque en el mercado eso está tapado y está oculto. Tienen que ver porque aunque sea una persona que tenga su vicio de bebida, pero por lo menos es un ser humano y tenemos que tener amor por el ser humano. Creer en aquel bebida es algo que está acabando con la humanidad y debiéramos tomar conciencia sobre eso, debiéramos tomar conciencia sobre eso porque eso está acabando. Piden a las autoridades profundizar la investigación e identificar aquellos negocios que se dedican al expendio de este tipo de bebidas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.